Hola, soy Juan David, soy uno de los ilustrados del proyecto Frankenstein. Anteriormente, ilustré el cómic Están entre nosotros y Morgellons. En este momento estoy trabajando en el último cómic de la saga. El último proyecto que ilustré fue Morgellons. Está muy de la mano con el cómic como Capensis, ya que no solo comparten protagonistas, sino que también la historia más fuerte de toda la saga. Yo creo que los lectores pueden esperar de estas últimas dos entregas mucho suspenso, de mucho drama. Estamos retratando una ciudad enferma, como al inicio de una muerte lenta. ¡Suscríbete al canal!